Una tapita más es nuestra colaboración con el Garrahan, que es una institución que trabaja solidariamente para aquellos que lo necesiten. Y bueno, desde el Consejo, el Garrahan nos ha dispuesto como un punto de recolección, por lo cual estamos dispuestos a trabajar nosotros y a incentivar a los vecinos de la ciudad de San Luis para que todos ese día colaboremos con una tapita más para que el Garrahan pueda seguir ayudando a aquellos que lo necesitan. Más allá que el día 26 vamos a hacer la culminación de esta campaña denominada Una Más, con lo cual vamos a dejar unos depósitos afuera del Consejo también para que la gente que viene circulando en vehículos pueda dejar su bodasita ahí sin necesidad de que entre y todo. Pero por ahora puede llegar el Consejo, traer lo que sea reciclable, sobre todo las tapitas. Y bueno, está instituido el 26 de agosto como la jornada solidaria porque se recuerda el nacimiento de la madre Teresa de Calcuta. Entonces nosotros también queremos hacer honor a aquellas personas que han trabajado toda la vida solidariamente por el prójimo. Y bueno, estamos dispuestos y le pedimos a los vecinos de la ciudad de San Luis que nos ayuden y que ayudemos al Garrahan. Va a ser entregado a los representantes de Garrahan en San Luis. Así que bueno, desde Mercedes parece que va a haber un camión más. Desde acá suponemos que vamos a sacar un camión más y algo más. Con lo cual creo que con la iniciativa que tienen los vecinos de San Luis seguramente va a ser un éxito la jornada. Y los chicos que lo necesitan, felices. Y ojalá que podamos aportar un granito de arena para que esto sea un éxito. Gracias.